Hola, ¿cómo te va? Mirá, este es un fragmento de una charla que mantuvimos con un plomero experto y en este caso particular le preguntamos si realmente convienen las griferías monocomando. Mirá, no funcionan bien en todos lados, así que quedate a ver cuál es el mejor consejo. Respecto a las griferías monocomando, a ver, explícale algo cuáles son las griferías monocomando, ¿cuáles son? Sí, que vienen con cartucho y... ¿Pero tienen una sola manijita? Exacto. Se gira para un lado y para otro, para un lado tenés agua caliente y para otro lado tenés agua caliente. Y vas pesclando intermedio. Exactamente. Esas griferías que son sobre todo muy habituales en las cocinas, cocinas y lavaderos, ¿suelen tener algún inconveniente, por ejemplo? A mí me ha tocado ver alguno, no sé si a vos si te ha tocado, por ejemplo. Sí, sí, el tema... Bueno, ahora vienen muchas griferías nuevas en baños también que son monocomando. En butaneas, paredes, mordas, mosa. O sea, el problema de nuestra zona es el sarro. Ajá. El sarro es un cierre cerámico, el sarro es terrible. ¿El sarro a qué le llamás? El agua pesada. El agua dura. Son los residuos minerales que trae el agua. Claro, y eso es una porcelana. El cierre cerámico tiene dos porcelanas que frotan y van cerrando, tiene el orificio. Cuando va arriba va coincidiendo el agujerito. Cuando entró una partícula de sarro te lo rayó y no sirve más. ¿Sabés lo que me pasó a mí en dos o tres instalaciones de agua de cocina? Que cuando tenían instalada en la pileta de cocina la grifería de monocomando, no encendía el calefón, por ejemplo. Ah, sí. O sea, que no tiene un paso muy... El paso de agua es más chico. Es más, muchas ya en la caja dicen no auto para calefón. Muchas griferías. Ya lo dicen. Convengamos, para aclarar a la gente, los viejos sistemas de antes vienen a la válvula que es el famoso cuerito. Sigue viniendo. Sigue viniendo, bueno. El cuerito, que había que cambiar tan a menudo, era básicamente, es un pedacito de goma y fibra, digamos, que al girar la canilla se apretaba y cerraba el paso de agua. Eso fue con el tiempo reemplazándose por los cierres cerámicos, que son... Es otra tecnología, es decir, es... Pero aquellas viejas, aquellas... Siguen andando. Claro, funcionaban en ese sentido, no bajaban la presión y eran aptas para cualquier tipo de... Bueno, igual las griferías nuevas a válvula, las nuevas no son como las que venían antes. También reducen el paso, ya no es el mismo paso agua que venían antes. Pasa que ahora se usa mucho lo que es bomba presurizadora. Claro, contame qué es eso, Lau. ¿Qué es la bomba presurizadora? Y es una ayuda que vos tenés para darle un calefón, necesitas un caudal de agua, necesitas presión para que funcione. Entonces, al no tener la... Por ejemplo, una instalación... El agua de red acá en nuestra zona tenemos un kilo fácil. Con esa presión un calefón arranca. Son 10 metros de altura de columna de agua. ¿Pero quién va a poner un tanque a 10 metros? Claro, cuando vos estabas diciendo 10 metros de altura, es decir, que un kilo de presión de agua equivalen a tener un tanque allá a 10 metros de altura. Claro. Entonces eso baja con mucha presión. Pero eso es porque tenemos agua de red nosotros. Claro, pero un tanque a 10 metros... ¿En qué casa pones un tanque a 10 metros? Sí, aparte que te llegue el agua allá arriba. Bueno, y un tanque nosotros lo poníamos antes a 2 metros 50 de la ducha. Ajá. Con eso en la periferia vieja funcionaba el calefón. No, ahora no. Y bueno, entonces, para poder lograr esa fuerza, se pone una bomba bajo el tanque. Debajo del tanque, o sea, ni bien sale agua del tanque, pasa por una bombita. Exacto. Se enciende solamente cuando abrís el agua de la canilla. Sí, sí. Automático. Y eso le da mucha presión. Le da a la instalación. Sí, vienen bombas de buen caudal y buena presión. Y eso se puede usar tanto para agua fría como para agua caliente. Claro, vos a la salida del tanque podés hacer una colectora con bajada para el calefón, para agua fría y... Y eso te evitaría, en teoría, por ejemplo, tener que tener un tanque muy alto. Claro, claro. ¿Te quedaste con ganas de ver la charla completa que tuvimos con este plomero? Bueno, te la voy a dejar en un video que va a aparecer por aquí. Pero eso sí, antes de irte, no olvides suscribirte. Es absolutamente gratis porque se viene material de mucha calidad y mucha, pero mucha utilidad. Gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.